qué son las extra sístoles sea rápido o más lento no pero es la misma cadencia a veces si este r esta ritmicidad se interrumpe por un golpe adelantado un latido adelantado sería dun 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 ese cambio de ritmo es un latido adelantado y eso es lo que llamamos extra sístole la verdad es que son más bien impulsos eléctricos eléctricos que el estimular el corazón crea una contracción del corazón ventricular y eso al ocultar al paciente uno siente el cambio del ritmo eso sería y con suerte sin ese momento usted está haciéndole el paciente un electrocardiograma puede ser que lo logre registrar y lo grave estos latidos prematuros no ocurren en general todo el día hay pacientes que son diurnos sobre todo muy pocos de ellos son en la noche porque cuando da relación sobre todo con la actividad activa del paciente el dinamismo del paciente a algo importante hay enfermedades del corazón que pueden producir mayor cantidad de arritmias de extrasístoles y la hipertensión arterial sobre todo cuando hay hipertrofia ventricular izquierda también en la insuficiencia cardíaca que una enfermedad donde hay un daño importante del corazón claro también en pacientes diabéticos en pacientes que han tenido isquemia anterior anteriormente angina infarto ok porque francamente ocurren tanto en pacientes sanos que no tienen absolutamente ninguna enfermedad y también en otros que tienen enfermedades crónicas con o sin algún daño cardíaco está 50 y 50 prácticamente el 50 por ciento personas sanas pueden tener extrasístoles y también el 50 por ciento de personas que ya tiene un trastorno del corazón puede ser leve pueden presentarla todo aquel factor que aumente la excitabilidad cardíaca va a provocar un aumento o puede provocar un aumento de estos latidos adelantados hay un trastorno muy común en gente joven que son estos tonos de la válvula mitral dígase prolapso válvula mitral insuficiencia válvular mitral sobre todo que no necesariamente es grave puede ser que tenga el paciente una insuficiencia mitral leve pero esta válvula es la que comunica la aurícula izquierda con el ventículo izquierdo y esta válvula cuando no está muy buena genera trastorno en la aurícula izquierda que inducen a latidos adelantados a extra sístole aunque en este caso auriculares las extracítulos en general pueden ubicarse en la parte alta del corazón que llamamos aurícula o en la parte baja que llamamos ventrículo es muy difícil si uno por ocultación o por examen físico uno pueda definir exactamente con mucha seguridad donde se origina el examen que permite esto es el electrovaldorama como lo había dicho anteriormente cuáles son entonces algo importante que es lo que creo que más le interesa a ustedes los factores o enfermedades que pueden desencadenar extra sístole importante dos probabilidades uno que un paciente no tenga realmente nunca haya presentado extra sístole y entonces de pronto tiene estas enfermedades que voy a mencionar o estas condiciones pueden aparecer cuando la enfermedad termina recurren y desaparecen en ese caso tendríamos alguien que nunca la tuvo y simplemente en la enfermedad aguda lo que ocurre lo que ocurrió las provocó u otra condición es que es muy común que el paciente ya las tenga las transístoles latidos adelantados sean muy leves muy nobles de muy poca frecuencia en muy poca cantidad y este estímulo externo que llega que vamos a hablar de eso ahora la aumenta mucho más y es cuando el paciente se da cuenta que las presenta factores encadenantes cualquier estímulo que existe el corazón puede incrementar por ejemplo condiciones que demandan un aumento de la frecuencia cardíaca por ejemplo ejercicio físico o situaciones de estrés, estrés laboral, estrés familiar, el insomnio, las infecciones cualquier infección sobre todo las pulmonares, la anemia, la anestesia ya sea porque el paciente está estresado para ir a una cirugía que va a ser sometido o bien con los anestésicos suprime o induce algunos tiene efecto en el sistema eléctrico cardíaco que puede aumentarla y exacerbarla uno considera que las extrasístoles son relevantes o que vale la pena estudiarla o que vale la pena darle seguimiento a un paciente cuando al menos son más de 20.000 20.000 a 30.000 es el rango que hay una agencia hipertensiva frecuentemente vemos pacientes que tienen presión alta, un incremento abrupto de la presión y en ese momento en la consulta tienen latidos ectópicos frecuentes latidos ectópicos extrasístoles, complejo prematuro es lo mismo, el mismo sinónimo químico, trastorno electrolítico, hemos visto mucho con pacientes que tienen diarrea un síndrome de riesgo agudo o una diarrea infecciosa ya sea viral o bacteriana causa deshidratación del paciente, baja la presión arterial, se baja el sodio, el potasio bueno puede haber cualquier tipo de trastorno y esto puede inducir a que las células cardíacas no estén funcionando de forma apropiada y ocurre esta hiper excitabilidad y generar este trastorno ritmo cardíaco, el licor por supuesto, ya vamos a algo de ingestión todos los tipos de licor, todo aquello que tenga vía alcohólica, que tenga ron o alcohol es un excitante cardíaco, todo y si usted tiene una susceptibilidad porque ya tiene un área cardíaca que excitable va a provocar que esa área externa, que no es la parte normal del corazón se excite e interfiera con los latidos normales, ok? en la cafeína también, cualquier bebida que tenga cafeína puede inducirlo también, por supuesto y también hablamos de las bebidas energizantes, hasta hay reportes, ok? inclusive de pacientes que han tenido un sustrato anormal, es decir que tienen una probabilidad de generar con el tiempo una cardiopatía rítmica, un trastorno del ritmo, que al tomar mucho energizante ha desencadenado en arribes ventriculares de peligro, ok? ¿Cómo el paciente manifiesta o refiere a él la molestia? 1. Algunos pueden decirle que sienten como un vuelco en el pecho, como un vuelco en el corazón que está normal y brú, ok? Así como que algo le da vuelta, es clásico otro que sienten latiditos acá, en esta parte del cuello, o en las carotidas a veces otro se sienten los latidos anormales acá, y otro inclusive cuando cambia el ritmo cardíaco el paciente siente una necesidad de inspirar profundo, lo hemos visto también ¿Cómo ocurre esto? Ocurre el latido normal, tum, tum, bum, ocurre el latido adelantado después de ese latido adelantado hay una pausa, que llamamos en cardiología pausa compensatoria y es normal, después de un latido estópico anormal, se mete el ritmo normal, lo resetea y demora un tiempo más en que venga el segundo, el siguiente latido, y ese siguiente latido que viene, viene más fuerte, el corazón se llena más de sangre y al contraerse, el paciente siente como un golpe más fuerte, y es una sensación, dicen los pacientes de adelanto de latido, con una pausa, hay gente que dice que bueno, cada quien manifiesta su forma ¿no? como que se van y viene el golpe más fuerte, y esto es dramático, porque de pronto este paciente, alguien que tiene 18 años, 20 años, le hacemos un ecuadorama y no tiene absolutamente nada, no tiene corazón dilatado, no tiene ninguna enfermedad de la válvula mineral que mencionaba que era muy común, nada, 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 pero la percibe, la siente como que se puede morir, como el corazón se le para, como el corazón se le acelera, y este tipo de trastorno del ritmo, pues a veces le hace al paciente un poco la vida imposible, se deprime, se pone ansioso, y la ansiedad, ya habíamos hablado, ya hemos mencionado que la ansiedad generaba más arritmia. ¿Qué hacemos nosotros con los pacientes? ¿Cuál es el pronóstico? ¿De qué depende el pronóstico de la ectrasístole? La mayor parte de la gente que no tiene ninguna enfermedad asociada, tienen corazón completamente sano. En general, no llevan tratamiento la ectrasístole, no llevan tratamiento. Si acaso son sintomáticas, o sea, el paciente las percibe, le molestan, le crean ansiedad, el tratamiento idóneo o más. Si acaso llevarían beta bloqueadores, dígase bisoprolol, carbedilol, cualquier beta bloqueador. Honestamente, muchas veces el efecto del medicamento, del beta bloqueador, no depende de la dosis, sino de la susceptibilidad de cada paciente. Es decir, que hay pacientes que usted le va a dar un toquecito, dosis baja del beta bloqueador, y van a responder muy bien al antiharrítmico, al efecto antiharritmogénico de este medicamento. Van a suprimirse mucho el ectrasístole, va a sentirse mucho mejor. Los beta bloqueadores sí son de elección en la mayor parte de los pacientes. En general, entonces, el ectrasístole va a dar solo seguimiento médico, algunas van a tratar con beta bloqueadores, y las menores cantidades van a tener una necesidad de llevarse a un procedimiento invasivo llamado actualmente ablación. ¿Cuáles son aquellas medicinas que podrían provocarme mayor ectrasístole? Los antiharritmicos, y sobre todo aquellos que son compuestos. Aquello que usted le diga, difenidamina fuerte, ultra rápido, rápido alivio, amanece como un campeón, todo eso que dice así, traen estimulantes. Felinefrina es una de las sustancias vasoactivas. Felinefrina es un vasoactivo que provoca taquicar de aumento de la presión, y va a generarle ectrasístole a aquel que tiene la predisposición. De modo que aquel que tenga el tránsito le tiene que aprender a leer la etiqueta y no comprar o no tomar nada compuesto. Algunos pacientes son muy sensibles a los broncodilatadores. Salbutamol, por supuesto, a todo el mundo le da reacción. Pero arbuterol no debería, y tampoco clenbuterol. Son más específicos de bronquio y no tiene actividad cardíaca. El salbutamol es estimulante pulmonar y también cardíaco. Por eso es que da esa reacción. Pero el arbuterol y clenbuterol no deberían de dar nada a nivel cardíaco, y sin embargo, ni arritmia ni taquicardia, quiero decir. Y sin embargo, los pacientes son sensibles y les producen ectrasístole o le exacerban. Acá, o antidepresivos y ansiolíticos. No es común que algo que sea para la ansiedad, que son los que terminan en pan, exacerben las arritmias. Es raro. También puede ayudar a mejorar, sobre todo en pacientes que son producidas por ansiedad. Pero lo que son los antidepresivos como tal, paroxetina, floxetina, excitalopran, podrían en algunas personas, aumentarlas. Es por eso que es importante siempre, a la hora de que usted vaya a brindarle tal vez algún antidepresivo, algún ansiolítico, a un paciente que tiene ectrasístole, le planteé que podrían aumentarlas, que él se vigile, y si él nota que sus capacitaciones aumentaron con la ingestión, con la prescripción de este antidepresivo, pues que le notifique a usted para tener que cambiárselo. ¿Ok? Hay algunos antidepresivos inclusive, hay algunos de antidepresivos que llevan un electroevolutivo al mes o a las seis semanas, porque sabemos que provocan algunos trastornos en la conducción cardíaca, en el intervalo que usted sobre todo, y tienen que vigilarse. ¿Ok? Hoy hablamos de ectrasístoles, sobre todo nos enfocamos en las ventriculares, que son muy comunes, pero también hay auriculares. Las auriculares se originan en las aurículas y los ventriculares en los ventrículos. La mayor parte de las veces van a ser en pacientes sanos que no tienen ningún daño estructural cardíaco, pero otras veces van a presentarse también, en el 50% de los pacientes, en pacientes que tienen algún daño cardíaco, diase hipertrofia, ventículo izquierdo, un corazón grande, dilatado, o alguien que bien tuvo un infarto. Casi siempre cuando llegue en tratamiento va a ser un metal bloqueador. Lo ideal es no tratarla porque muchas veces es difícil que mejoren. Por eso hay que hablar bien con su paciente, explicarle cuáles son los pros y los contras. Los pros son, si toma el medicamento y mejora, felicidades. Pero también es muy probable que aunque lo tome, no mejoren. No se me deprima, entonces esto es lo que ocurre. Suspéndeme todos aquellos estimulantes que usted ingiere, licor, cafeína, duerme mejor, viva en paz mental, que ayuda. Ok, y evitemos aquellos factores, bueno, que, bueno, infecciones no podría evitarla, pero todo aquello que pueda ingerir como medicamentos que decía anteriormente, que pueden ser estimulantes, sobre todo los antihistamínicos que son compuestos, algunos broncodilatadores, sobre todo, la cafeína que está oculta en muchos alimentos, inclusive les comento, no solo las bebidas, nada más. Y por supuesto, todo aquello que tenga alcohol puede también estimular. Cuídense mucho y bueno, eso es lo que yo tenía para conversarles el 8 de hoy. Hable con su médico, tenga confianza, tenga paciencia también y no se desespere.